A la orilla del riachuelo Un barco sueco se va Tres patriotas de la boca Lo miraban al zarpar Qué lindos los colores que el destino nos da El azul de los marinos y el sol de nuestra ciudad Así nació en la ribera El alma de esa ciudad Jugando al fútbol, jugando Se hizo pasión popular Y fue juntando estrellas Y sigue juntando más En el cielo de la boca Las estrellas brillan más Así creció Boca Juniors Que es una forma de amar La mitad más uno Que es poco A la hora de gritar Y dale, dale boca Y dale, dale más Yo nací siendo de boca Que me importa lo demás Y fueron muchos los once Que sudaron sin sudar Porque ni cuenta se daban Jugaban para ganar Y arriba en la tribuna El doce sin parar Y dale, y dale, y dale Boca, dale Yo nací siendo de boca Yo nací para ganar Y dale, dale, y dale, y dale